Hoy viajaré a 100 mundos, desde el mundo con titanes hasta el mundo de Five Nights at Freddy's Pero quédate para el final, para ver el mundo más peligroso Esta casa va a ser tan increíble, estoy muy emocionado para terminarla ¿A poco no está quedando bastante bien? Espera, ¿qué fue? ¿Pero qué es eso? ¿Es un por dos? Humanos, necesito su ayuda, necesito que salven unos mundos y les voy a dar un deseo ¿Qué? ¿Salvarnos? Sí, necesito que entres al portal y liberes el mal de estos mundos ¡Wow! De hecho suena bastante fácil No lo es, puede que mueras, pero adelante Bueno, vamos ¿Qué es eso? ¡Estamos en un portal! ¡Ayúdame, espérate! ¡Ayúdame! ¿Dónde estamos? ¡Atólame! ¡Viene un barco! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Vamos, muchachos, hay que llevar el tesoro ¡Claro que sí, Capitán! ¡Vámonos! ¡Ignora eso! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Se te cayó algo? Espera, se mira bastante sabroso, déjalo como ¡Ah! ¡Ah, sabe bastante bien! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡¿Dónde estoy? Estoy en la casa ¿Pero, Patolomé, qué acaba de pasar? ¿Qué? Eso es imposible ¿Cómo me voy a poder estirar, Patolomé? Creo que te golpeaste bastante en la cabeza Hola, mijo Mi gato está arriba del árbol ¿Puedes salvarlo? Claro que sí, señora Déjame estirar Como si pudiera Eso es imposible, Patolomé Aquí tiene, señora Usted no vio nada Espera Hace un momento me estiré, ¿verdad? ¿Me puedo estirar, Patolomé? ¿Nos podemos estirar? Bueno, yo Tengo una idea ¿Ves los diamantes de ahí, Patolomé? Nos los vamos a robar y seremos ricos Ya que me puedo estirar, nada nos puede detener Ok, vámonos Ah, qué fácil es ser un guardia Ah, tú, ciudadano Debes de identificarte Ah, no hace falta Lo único que quiero es meterme ahí a la mansión Y robar unos diamantes Ah, era broma Ah, ¿sabes que eso es ilegal? Lo siento No, no quería hacerte Oh Me disparaste ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no estás muerto? ¡Vaya! Bueno, creo que ahora sí podemos entrar, Patolomé Vámonos Estuvo bastante fácil ¿Qué pasó? ¿Que haya más guardias? Ok, Patolomé Hay que tener más cuidado de lo que tenemos ¡Wow! Esta mansión es bastante grande Igual que nuestra casa Esto sí No, no, Patolomé La ventana va a hacer demasiado ruido Vamos por la puerta ¡Sí! Ok, mira, Patolomé Esto lo vi en la televisión ¡Ah! ¡Ah, qué fácil! Adiós, la tiramos Ok, perfecto, Patolomé Es nuestro el tesoro ¡Oh! ¡Es increíble! ¡La cantidad de dinero que hay aquí! ¡Vamos a ser ricos! Ok, perfecto ¡Ponte a minar! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué día tan más productivo! ¡Somos ricos, Patolomé! ¿Acaso no estás tan feliz como yo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Piratas? ¿Qué? ¡Vaya, vaya! ¡Mira qué tenemos aquí! ¿Qué quieren? ¡Dame a mi perro! Llévate al perro Creo que lo quiere Sí, sí ¡Dame a mi perro! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Dámelo! ¡No tienes algo que nos pertenece! ¿Una fruta de arcoiris? ¡Algo así! Creo que... ¡Ah! ¡Te la comiste! ¡Ah! ¿Fruta de arcoiris? ¿Será lo que me comí? Por eso tengo estos poderes ¡El pirata! ¡Y Patolomé! ¿Por dónde se fueron? ¿Un barco? ¿Será por aquí? ¡Ah! ¡El perro! ¡No puede ser! ¡Los secuestraron! ¡Está en su barco! Ok, ¿Cómo llego para allá? Tengo... Tengo una idea Ok, me voy a agarrar de por acá Y por acá Ok, nos vamos ¡Patolomé! ¡Voy por ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegué! ¡Patolomé! ¡Ya llegué! ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un infiltrante! ¿Qué significa infiltrante? La verdad, no sé Chicos, lo puedo explicar Solamente vine por mi perro No quiero nada más ¡Ah! Claro que sí Si solamente quieres el perro Pues agarra ¡No le den el perro! ¡Arr! ¡Ataquenlo! ¡Ya oyeron al jefe! ¡Ataquenlo! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Esos eran tus piratas? Solamente era una prueba A ver si te comiste la fruta de arco iris Eso no importa Solamente dame a mi perro Es lo único que quiero ¿De qué te ríes? Deja de reírte Esa fruta te va a matar, hijo Y si quieres a tu perro Vas a tener que luchar No estoy seguro que quieras hacer eso, la verdad Lo bueno Que ya acabó esto Yo no estaría seguro Al suelo Adiós Ahora sí Dime, ¿qué es esa fruta que acabo de comer? Esa fruta Es una maldición ¿Qué? Pero me dio poderes ¿Qué es lo malo que me puede pa...? ¡Ah! 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 ¡Me duele! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Sí Esa fruta te va a matar Si no consigues un antídoto ¡Eh! Pues dámelo ¡Dámelo ya! Esa brújula Vamos a probarlo Vamos a probarlo Sí funciona ¡Perfecto! Creo que estamos algo perdidos Patolome Estamos en medio del océano Y no sé nadar Bueno Yo digo que hay que seguir la brújula No confío en el pirata Pero no es que tengamos más opción Ok La brújula me manda Eh... Acá ¡Perfecto! ¡Oh! Hubiéramos visto aquí al frente Jejeje Ok Patolome Estamos a punto de llegar a nuestro destino Llegamos bastante rápido si me preguntas Bueno Patolome Patolome ¡Ah! Ok ¡Perfecto! Esta si no me equivoco Es la aldea alme... Patolome Eh... No me dejas hablar Esta es la aldea almeja Estoy algo emocionado Patolome Vamos a entrar y vamos a preguntar si nos dejan pues pasar Eh... No, no, no puede pasar ¿Qué? ¿Por qué no? Esto es zona de la marina y no eres marino Así que... Pues... Ya sabes Ah... Bueno, vámonos para acá Bueno Patolome Aprendí un nuevo truco que quiero que veas Ok, te agarro Y... Más te vale que te sostengas bastante bien Porque esto es peligroso Patolome ¡Uno, dos, tres! ¡Ay Patolome! Ok La brújula me marca que el antídoto está a la izquierda Ah... Hola ¿Quiénes son ustedes? Ah... ¿Eres un antídoto? Eh... No, soy... Soy una persona Ah... Bueno, bueno ¿No me quieres ayudar a encontrar una cura? Es que me estoy muriendo y pues... No Y yo me iría antes de que venga el mano hacha ¿Mano hacha? ¿Por qué se llamará así alguien? Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Unos piratas Patolome, desamárralo rápido Que nos ayude Eh... Hola, soy Edgar Eh... ¿Por qué suenas como una ía? Está... Medio raro Eh... Porfa, no preguntes Aquí nada más quiero pelear Ok, señor robotía Si quieres pelear Vamos a pelear Ya... Ay... Ah... Bueno Por favor, ¿no dejas ir? Morirás Ah... Eso no responde mi pregunta Ahora sí ¡Muere tú! ¡Ja! 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 Estuvo muy fácil ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! Oye ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Hola? Ah, sí, 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 estoy bien Muchas gracias por salvarme Creo que la brújula se... Pues se averió y me apuntó a ti Pero... Este no es el antídoto ¿De qué hablas? Un antídoto que ocupo Porque si no voy a explotar ¡Ja! Claro Yo te ayudo a encontrarlo ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Gracias! Bueno, conozco un atajo Véngase Véngase para acá ¡Ja! Perfecto Parece ser que ya llegamos a la isla del antídoto El antídoto ¡Es atrás! ¡Ah, perfecto! ¡Aquí está el antídoto! ¡Vamos, perrito! ¡Espera, ocupamos un plan! Bueno, la verdad no Espérenme, el antíd... Ah, espera ¡Me pesó! ¡Me pesó, dole! ¡Ah! ¡No puede ser! Necesito el antídoto Ahora mismo Espérenme Parece ser que los perdí Pero si sigo la brújula Creo que los voy a... Encontrar Bueno Claramente hubo otro ataque aquí Ojalá no sea de otro pirata Porque... No quiero pelear Presiento que me estoy acercando Pero ¿dónde están? ¡Oh! Oye, mira Encontré tres espadas de un prisionero ¡Ja, ja, ja! ¿El que venía con el perro Que acabamos de encerrar? Exactamente ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Parece ser que los capturaron Exactamente Aquí están las espadas de Zoro ¡Oh! Ok Debo ir a un lugar alto Para... Para poder encontrarlos más fácil A ver... Ahí está perfecto De ahí veré todo ¡Ah! Brazo Brazo ¡Estira! ¡Estira! ¿Qué? ¿No está funcionando? A ver... Dos brazos ¡Estire! ¡Ah! Ok, perfecto Llegué Aquí alcanzará a ver todo ¡Ah! Aquí están No ocupemos Carlos Perfecto Capitán, debe de correr usted ¡Corre! ¡No nos acerco! ¡No, no! ¡Mátelo, ve! ¿Qué? ¿Dónde se fue? Hola Capitán ¡Ja, ja, ja! ¿Quién... ¿Quién es usted? Yo solamente soy un payaso ¡Ja, ja, ja, ja! Ey, suenas como todo un virgo Hablando así Solo quiero un antídoto ¿Lo tienes? Regazo ¿Buscabas esto? ¿Pero por qué razón quisieras deshacerte de tus poderes? ¿De tu cosa que te hace especial? ¡Ja, ja, ja! Porque si no lo hago voy a morir ¿Qué más quieres que haga? ¿Morir? Pues... Solamente tienes que controlarlo, amigo No sé qué estás haciendo ¡Me cansé! ¡Ja, ja, ja! Mejor mándame el golpe por correo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta aquí quedaste, payaso! ¡Payaso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡No! ¡Ah! Capitán, ganaste A ver, eh... ¡Oh! ¡Aquí está la cura! La cura Todo este tiempo Ya no la ocupo Ya supe controlar mi poder Ya no la necesito ¡Ah! Pues... La quiero yo Porque tengo bastante sed ¡Ja, ja, ja! Déjame la tomo Sabe a mierda No puedo creer que finalmente compramos un barco Estoy muy emocionado ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Un hombre tiburón? ¡Qué bonito barco! ¡Pero qué bonito perro! ¡Patolomé! Tal parece ser que tu perro ahora es mío Si lo quieres recuperar Tendrás que buscarme Un bloque de diamante del mar peligroso ¿Qué? ¡Adiós! ¡No! ¡Patolomé! Capitán, mire el lado bueno Le pidió solamente un bloque Pueden haber sido tres ¡Ja, ja, ja! Olvidé que había más de un bloque de diamante Ahora quiero que me des tres Si no, tu perro va a morir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se llevó a Patolomé! ¡No puede ser! ¡No! Capitán, mirando el lado bueno ¿Pudieron haber sido diez bloques de... ¿Soro? Sí, Capitán ¿No crees que hubiera sido mejor que te hubieras callado el hocico? Ah, bueno, no importa Necesitamos un plan No te preocupes, Capitán Toda mi vida he estado buscando esos bloques El primer bloque está en esta isla de los piratas Donde están los piratas más poderosos del mundo El segundo bloque se encuentra debajo del mar Donde se encuentran todos los monstruos El tercero está en una ubicación desconocida Que se sabe que ningún pirata ha vuelto de ahí Con vida Así que tenemos que tener mucho cuidado Entonces, para recuperar a Patolomé Tenemos que ir a tres lugares un poco peligrosos Sí, yo digo que lo dejemos ya morir No, necesitamos contenido Vamos por él Ok Perfecto Finalmente llegamos a Leila a los piratas ¡Oh! Ahí está el bloque de diamante Mira, Zoro Eso estuvo bastante fácil Vamos por él Ah... No, no, yo no quiero ¿Qué? ¿Cómo que no quieres? Ahí está el bloque Sí, pero yo no lo quiero El perro te lo robaron a ti No me lo robaron a mí Zoro, por favor, ayúdame No ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo no me vas a ayudarte? Y te estás... Te estás siendo... ¡No es mi guardia! Acuérdate que me puedo estirar ¡Vámonos para la isla! ¡Y un malacuaca! Tal parece que caímos justo en un buen lugar Oh, no Hola, solamente vengo por el bloque de diamante ¡Tonto! No tienen que saber eso Venimos a saludar Oh, claro, muchas gracias Eso me encantaría Oh, eso estuvo bastante fácil Bueno, como prometieron Llévenos hacia el bloque de diamante Espera, pero... ¿Por qué nos amarraron? ¿Eh? ¿Qué? Oye, pero te estoy preguntando ¿Por qué nos amarraron? Ah, mira, si nos llevaron al bloque de diamante Perfecto, muchas gracias Oye, tengo el presentimiento que... Esto no es el bloque de diamante Sí, opino lo mismo Hay que escapar ¿Escapar? Quise decir meterse aquí a la prisión Sí, yipi Caímos en su trampa y ahora estamos en prisión Sí, pero no te preocupes Tengo un plan increíble ¿Tú? ¿Un plan? ¿Qué acaso olvidaste que estoy hecho de goma? ¡Oh, fumba la cuaca! Bastante sencillo Ok, voy a abrir la puerta y vamos a escapar Tú espérame aquí ¡No puede ser! ¡Lo lograste, Edgar! ¡Wow! ¡Wow! El sol es tan hermoso ¡Eh, ya sácame de aquí, por favor! Cierto, cierto, cierto Perdón, déjate Abro la puerta Y vamos a la aventura Bueno, a robar el bloque de diamante ¡Eh, espérate! Déjate quitar la cuerda Cierto, cierto, gracias Es hora de sorrear Corre, 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 vámonos Uy, qué fácil Vamos por el bloque Perfecto, llegamos al primer bloque de diamante Ahora mínalo Claro, capitán Este bloque será nuestro Pan comido Ahora vamos a salvar ¿Qué fue? Está detrás de mí, ¿verdad? Ok, escúcheme Antes de que nada Necesito este bloque Para salvar la vida De mi mejor amigo ¿Qué? ¿Cómo que no soy yo? ¿Sabes? Me hechó un huevo Perfecto, Zoro Primer bloque completado ¡Yay! Ahora solamente nos faltan El dos y el tres Sí, pero eso creo que será pan comido Bueno, ahora te voy a llevar A la segunda ubicación Espérame aquí Perfecto, Zoro Vámonos por la segunda ubicación ¿Cuál era la segunda ubicación? ¿Qué fue? ¿Zoro? Tal parece ser que ya llegamos a la segunda ubicación Espera, ¿este es el bloque que está debajo del mar? Sí, pero no es tan peligroso como piensas ¡No te va! ¡No! ¿Qué? ¡Oh! No puedo creerlo Se está subiendo el monstruo marino Ok, tengo que detenerlo ahora mismo Ok, serpiente Te tienes que salir de aquí ¡Salte! Este es mi barco No esto ¡Joder! ¡Qué grande! Eso Eso es demasiado peligroso Tengo Tengo que sacarla de aquí Ok, serpiente Mamaste ¡Ja! ¡Wow! Eso fue más fácil de lo que pensé Pero tú ni siquiera hiciste nada Bueno, cambiando de tema ¿Ves el mar? Ahí está el bloque de diamante Tendrás que meterte Pero, no sé nadar ¡Vaya! ¡Ah, trañas! Tenemos un submarino No te preocupes ¡Ah, mierda! No puedo creer que me convenció a hacer esto Bueno, ya no hay tiempo de lamentarse Vamos a entrar al submarino Sí, sí, sí Ok Es mi prioridad manejando esto Así que espero que no salga nada mal Prendemos la luz Y al parecer No se ve absolutamente nada Bloque de diamante Bloque de diamante ¿Dónde puedo encontrar un bloque de diamante en medio del mar? No entiendo que, ¿cómo? Esto va a ser más difícil de lo que pensé Pero... ¿Qué? ¿Qué? Esa era la... ¿La alarma de peligro? Pero... No se ve absolutamente nada No creo que esté en peligro Ha de ser un error Creo... Creo que estoy bien Creo... ¡No! 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 ¡Corre! 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 Bueno ¡Maneja! ¡Maneja! ¡Está atrás de mí, ¿verdad? ¡Gob! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué es esa cosa? ¡No! ¡No! ¡El bloque de diamante! ¿Dónde está? ¡Lo necesito! ¡Una cueva! ¡Perfecto! ¡Aquí me puedo resguardar por... ¡Oh! 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 ¡Qué bien lo escondieron, la verdad! Bueno, vamos a minarlo y vámonos de vuelta al barco. Lo bueno que ya no me pasó. ¡Oh! ¡Le iba a decir que lo bueno que ya no me pasó! ¡Oh! ¡Nada! ¡Oh! ¡Ah! ¡Su deva! ¡Su! ¡Atá! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Le queda nada a la nave para que se destruya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¡La luz está apagando! ¡Esta es los últimos! ¡Oh! 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 ¡Maneja! ¡Maneja! ¡Rápido! ¡Estoy a un golpe! ¡Estoy a un golpe! ¡Log! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No volveré a entrar ahí en la vida! ¡Ay! ¡Por suerte terminamos este! ¡Sí! ¡Solamente nos falta un bloque! ¡Que dicen que es el más peligroso! ¡Pero no creo que sea algo que no podamos nosotros! Sí, 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 tú vete a manejar Yo me encargo aquí de cuidar Y me preparo para la última pelea ¡Ah! ¡Ey! ¡Ya llegamos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué no me contestas? ¡Ya llegamos! ¡Edgar! ¡Ah! ¿Qué onda, Zoro? Es que me estaba creando una cuenta de Twitter y de Instagram Dicen que si me sigues Pues te crece... Pues ya sabes, te crece... ¡Ah! Bueno, sí, síganlo Ok, Zoro, llegamos a la última isla Y la verdad, no se me era tan peligroso Sí, pensé que iba a haber más fuego y todo, la verdad Pero no... ¡Ah! ¡Tú! ¿Eh? ¿Yo? ¿Eh? ¿Ella? ¿Quién es ese...? ¡De pura casualidad! ¿Ustedes vienen por el bloque de diamante? ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? ¡No sé! ¡No sé! ¡Ah! Lo sospechaba, todos vienen por el bloque Yo les diré dónde está Solamente síganme Ok ¿Saben? El pirata que tiene el último bloque de diamante También tiene a mi hermana Podrían salvarla Claro, haré cualquier cosa por contenido No te preocupes ¡Muchas gracias por todo! No te preocupes, tendré ese bloque y tu hermana Ok, eso sonó bastante mal Vamos, vamos por él ¿Cómo que tendrás a su hermana? ¡Cállate! Bueno, hasta aquí los voy a dejar Porque si entro, van a matar a mi hermana Por cierto, su barco está solo, ¿verdad? Eh, sí, está solo sin ninguna defensa Ah, perfecto No, no es nada sospechoso Nomás quería preguntar Oye, ¿vas a ir a nuestro barco? No, obviamente no los voy a robar Creo que nos va a robar Digo lo mismo, pero no hay tiempo que perder Vamos por el bloque y la hermana No hay nada de seguridad Para ser la isla más peligrosa Es la más fácil que hemos hecho, la verdad Sí, tienes toda la razón Vaya, vaya Conca, aquí está el sombrero de paja Y sus secuaces Sombrero de paja Tú, regresame a Patolomé No, ¿dónde tienes a Patolomé? Qué bueno que preguntas Porque lo tengo justamente Atrás de mí Maldito, lo tienes encerrado Pero ya con esto tenemos los tres bloques de diamante Devuélvenme ¡Hola! Lo siento mucho por interrumpir Ya tengo los dos bloques de diamante, jefe Para que me devuelva a mi hermana Oh, muchas gracias, Nami Obviamente te voy a devolver a tu hermana Lo siento mucho, chicos Pero nada más de esta manera podré tener a mi hermana Eres, eres una maldita Solo cálmate, cálmate, cálmate Acuérdate, controla tu iras oro, controla Muchas gracias, Nami Ahorita te devolveré a tu hermana Ya que mate a estos bobos y al perro ¿Cómo que vas a matar a Patolomé? ¡Paaaa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Paaaa! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Esto ha sido el oponente más fácil que he peleado en la vida Oye, ya tengo los diamantes, por favor ¡Dame a mi hermana! Oh, Nami, ¿quieres a tu hermana? ¡Tu hermana está muerta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy Invenci! ¡Oh! Está detrás de mí, ¿verdad? ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Te voy a salvar a ti primero! ¡Oh, Patolomé! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh, ya despertó! ¡Perfecto! ¡Vamos a salvar a Edgar! ¡Edgar! ¡Edgar, despierta! ¡Despierta! ¡Oh! 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 ¿Qué? Esto... ¡Alejense ustedes! ¡Váyanse! ¡Yo me voy a encargar de...! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya soy buena! Ok, ya es buena. ¡Váyanse de aquí! ¡Yo me encargo de...! ¡Yo me encargo de ese sujeto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este es tu final! ¿Final? ¡Final mis huevos! ¡Ah! 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 ¿Preparado para mi ataque final? ¡Ah! 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 ¡Luba la cuaca! ¡Listo! ¡Ya quedaron los tres bloques de diamante! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ahora! ¡La! ¡El baile de la alegría! ¡Eh! ¡Salta! ¡Ok! ¡Vámonos al siguiente mundo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ayuda, Patolomé! ¡Ah! ¡Vámonos al siguiente de una vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tanto viaje! ¡Hizo que me doliera la panza! ¡Patolomé! ¡Tengo bastante hambre! ¡Lo que daría por una pizza en este momento! ¡Pero primero hay que salvar este mundo! ¡Freddy's Pizzeria! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Como el narrador dijo! ¡Freddy's Pizzeria! ¡Eh! ¡Vamos, Patolomé! ¡Tengo bastante hambre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Apúrate, Patolomé! ¡Wow! ¡Este lugar es...! ¡Oye tú! ¡No deberías de estar aquí! ¡Es propiedad privada! ¡Pero yo solo quiero Pizzeria! ¡Pizza, mis hue... ¡Oh! ¡No, no! ¡No es cierto! ¡La Pizzeria está allá atrás! ¡Pásele! ¡Muchas gracias! ¡Te pasaste, Patolomé! ¡Bueno! ¡Vamos por la Pizzeria! ¡Ok! ¡La Pizzeria debería estar por aquí! ¡Oh! ¿Unos animatrónicos? ¡Wow! ¡Son bastante lindos! ¿Qué opinas tú, Patolomé? ¿Qué? ¿Te... ¿Te dan miedo, Patolomé? ¿Te dan miedo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Miedoso! ¡Miedoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sabes! Eh... Como dijo la abuela, tápate los ojos, Patolomé. Tú tápate los ojos y ignora todo. ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Ahora sigue el sonido de mi voz para que no choques. ¡Vámonos para acá! ¡Ala, la, 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 la! ¡Por acá! ¡La, la, la, la! ¡Sigue mi voz! ¡Ay, Patolomé! ¡No era! ¡Ah! ¡Ja! Bueno, ok. Perdón, perdón. Voy a buscar si hay pizza aquí, así que quédate. Ok. Que hay aquí un esqueleto. ¡Uy! ¡Qué miedo! Unas cabezas. ¡Uy! ¡Me sigue! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Oh! A Patolomé le va a encantar esto. ¡Patolomé! ¡Mira! ¡Una pizza! ¡Caliente! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No entiendo cómo le da miedo esto. Vamos a seguir buscando la pizza. ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Te encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Me moría de hambre! ¡Al fin! ¡Ya nada me va a interrumpir de mi cita con esta! ¡Uuuu! ¡Ah! ¡Patolomé! ¡Patolomé! ¿Dónde estás? ¡Estás bien! ¡Patolomé! ¡Patolomé! ¿Qué encontraste? ¿Qué? ¡Salsa de tomate! ¡Patolomé! ¡No es sangre! ¡Estamos en una pizzería! ¡Mira! ¡Esto es código para... ¡Para que no roben! Bueno... Ok, sí. Hay que irnos, Patolomé. ¿Se fue sin mí? ¡Ay! Lo voy a poner en adopción un día, te lo juro. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡La puerta! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste encerrados? Pero no fui yo. La puerta se cierra automáticamente a las 12. No podemos hacer nada para abrirla. ¡Qué puerta tan conveniente, la verdad! Sí, sí. Lo mismo pienso. Pero tenemos que sobrevivir toda la noche para poder escapar de aquí. Y no será tan fácil como piensa uno. ¡Ah! Ya cállate ni que haya fantasmas aquí. No tienes una idea de lo que te estás metiendo. Señor, me he metido en cosas peores. Tú no tienes idea. Ja, ja, ja. Ok, Patolomé. Solamente tenemos que sobrevivir una noche aquí y se... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? Está... ¡Hay fantasmas! ¡Ah! 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 ¡Asálame! ¡Corre! 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 ¡No puede ser que los fantasmas existan en este mundo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! Ok, ok. Respira. Los fantasmas existen. Pícale. ¡Pícale ese... ¡Oh! ¡Oh! Uno, dos, tres Estamos a salvo, estamos a salvo Patolomé, ¿puedes creer lo que acabamos de encontrar? ¿Lo que acabamos de apreciar? Esto es real Vamos a investigar Parece que los focos volvieron a la normalidad ¿Habrá sido una ilusión? ¿O qué habrá sido esto? Hay que seguir caminando Falta el conejo Pero, los demás están aquí Hay que preguntarles si están vivos Es lo único que se me ocurre Oye, ¿estás viva? Ay, que alivio, ya me había asustado Oigan ¿Quién se atrevió a mojar el piso, eh? ¿Quién? Sí, tan siquiera por un letrero Porque nadie se ha resbalado Gracias Tal parece ser que ya conociste a los animatrónicos Foxy, Bonnie Chica Y Freddy Están vivos ¿Qué? ¿Te creo la de fantasmas? ¿Pero animatrónicos vivos? Vi uno hace rato, pero... Yo sé que me estás jugando una broma Nada de esto es real Ya dime dónde está la cámara secreta Porque esto es una broma Ok, perdóname por todo Creo que los animatrónicos están vivos Sí Son niños malvados Que quieren matar a todos los guardias de seguridad Y clientes de... Desapareció ¿Qué? No puede ser Nunca había visto que desaparecieran ¿Guardia? ¿Qué hacemos aquí? No sé Patolome ¡Lo secuestraron! Patolome Vamos a salvarlo Él nos salvó la vida Bueno, no, pero vamos por él Espera Patolome Por ahí no es Creo que va a ser por acá Patolome Vamos Sí, yo tampoco quiero bajar Pero no queda de otra Sí, perfecto Vamos Patol... Uy Bueno, pásale tú primero Patolome Ok, el guardia debería estar por acá Así que... ¿Patolome? ¿Qué te pasó? ¿Por qué entras en el suelo? ¿Qué habrás visto allá al frente? A ver, voy a ver que... ¡Ah! 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 Espera ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Patolome Creo que tienes que ver esto ¿Es una sala de tortura? ¿Qué? ¿Estás temblando otra vez? Acuérdate Tápate los ojos Patolome Sigue los... La... La... Eso en la cara Sí Ok, perfecto Ay Patolome Ya me pusiste de buenas Ok Simplemente es abrir esta puerta Y vamos a escapar ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi brazo! ¡Ay! Ok, ya me lo recuperé Ok, perfecto Espera Patolome ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a...? ¿Cómo? 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 ¡Ah! 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 Patolome Ok, yo abro la puerta A lo que tú... ¡Ah! ¿Qué? Ok Solamente es un animatrónico Voy a abrir la puerta otra vez para... ¡Ah! Ok Solamente la... ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Levanta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pato lo ve! ¡Pato lo ve! ¡Levántate! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúda! 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 ¡Ay! Patolome ¿Qué es el plan? Yo no sé qué voy a hacer Estoy paniqueado Ok Contamos ¡Uno! ¡No! ¡Pato lo ve! ¡Pato! ¡Oh! ¡Eres un genio! Solamente abrí la puerta ¡Wow! ¡Cómo no se me ocurrió! Perfecto Ahora vamos por el traje que está allá abajo para salvar al guardia Eh... ¡Tú primero! ¡Uy! ¡Me asustaste por un segundo! Dije ¡Te maté! Ok Hay que sacar al guardia del traje y... ¿Qué? ¿El traje estaba aquí? No No lo entiendo Patolome no te lo llevaste tú ¿Verdad? Ok Hay que seguir buscándolo porque le debemos el favor nos explicó y todo Hay que hay que salvarlo Patolome Vamos por... ¿Qué? Esto se puso mucho más extraño de lo que pensé Vamos arriba Estas escaleras están matando mis piernas ¡Oh! ¿Patolome? ¡Tenemos que correr! ¡Patolome! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Yo te tengo Patolome no te preocupes ¡Oh! ¡Cierto! ¡No! ¡No! ¡Plan pastel 3, 2, 1 ¡Juia! Ah Feliz cumpleaños ¿Entiendes? Por el pastel ¡Corre! ¡No! ¡No lo entendió! ¡Oh! Tengo un plan ¡Quita eso! Y se va a resbalar porque no sabe que está mojado el suelo ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Funcionó? ¡Funcionó! ¡Patolome! ¡No puedo creer que funcionó ese plan tan feo! ¡Ja, ja, ja! Ah Uno menos Me faltan tres No sé contar pero creo que los demás no creo que nos han pan comido ¿Y Freddy? ¿Dónde está Fredo? ¡Ar! 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 ¿Qué? ¿Qué dijiste? No hablo ¡Ar! 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 ¡Pero! ¿Qué? ¿Qué? ¿Soy buena persona? Yo no quería hacerles daño nada más quiero salir de aquí por favor ¿Qué? ¿Quieres ¿Quieres que vea eso? Bueno si me da más minutos de video claro que sí Ok veamos qué me quieres enseñar ¿Ah? Pero ¿Qué? ¿Qué es eso? Hola niños escuché que les gusta bastante la pizza y no solo tengo eso tengo unos juegos que les pueden encantar ¡Síganme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Juegos? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Oye! Solamente tienen que entrar aquí ¡Claro! No es nada sospechoso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, vámonos! Pues ok ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres un youtuber de Minecraft! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Entonces el guardia de seguridad ¿Les hizo eso? No puede ser Entonces todo este tiempo solamente se querían vengar del guardia Así que voy a organizar un plan Bunny, tú vas a distraer al guardia de seguridad Perfecto Ahora tú, Freddy Le llegarás por la espalda Foxy, tú lo atacas con tu gancho Y tú, chica Tú serás chica Ok, chicos Ahora somos los Five Nights at Freddy Está detrás de mí, ¿cierto? Te voy a sprintear la trampa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gulp! ¡Ataquen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso, Freddy! ¡Sí! 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 Increíble Bueno Este mundo ya se ha salvado Así que creo Que ya nos podemos ir al siguiente Estoy muy emocionado por el otro ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡No me puedo acostumbrar a esto! ¿Qué? ¿Estamos en una ciudad? No Eso es muy aburrido Hay que salir de... ¡No puede ser que nos están atacando! Pero por suerte Creo que ya escapamos Patolomé Así que no me voy a preocupar ¡¿Qué?! ¡Un titán! ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No, no, no No sé comida De hecho sepo bastante feo Si me comes Pues voy a saber Cómo apopo ¡No me comas, por favor! ¡Escalza! ¡Ay! No puedo creer Que estoy vivo Tú Me salvaste la vida Oye, tú Deberías irte a un lugar seguro Los titanes nos están atacando Sí, ya lo noté Pero hay algo que pueda hacer Para detenerlos Quiero ayudar Tenemos que matar A tres titanes poderosos Como ese titán gigante ¿No hay otras cosas? ¡Nope! Tenemos que matar A los titanes especiales Para así deshacernos De los titanes chiquitos ¡Oh, perfecto! ¿Y cuál va a ser el plan? ¡Matarlos! Ok, síganme a la base Sí, bueno Ahí investiguen ¿Dónde es? ¡Espera, no! No puedo creer Que nos dejó ¡Ni modo, Patolome! A caminar ¡Vámonos! Al parecer No hay titanes a la vista Estamos a salvo ¡Oh, no! Ok, hay que guardar Bastante silencio, Patolome Porque si nos llega a ver Nos va a comer Y... ¡Comida! ¡No! ¡Comida! ¡Corre, patolome! ¡Corre, nos está siguiendo! ¡Ah! ¡Oh! Hay que pasar por ese Pasillo conveniente Que no cabe ¡Ah! ¿Cabe? ¡Oh, no cabe! ¡Oh, no, hermano! No cabes No cabes Bueno, tal parece Que ya estamos a salvo Y no hay ningún titán A la vista, Patolome Así que ya nos podemos ¡Oh! 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 No, es que me iba a ir Por el otro lado La verdad ¡Oh, seguro! ¡Oh! ¡Eh, Patolome! ¿Algún plan? Algo... ¡Oh, perfecto! Un pasillo ¡Oh! Sí que la ciudad está llena De titanes, Patolome Hay que meternos ¡Oh! ¡Oh! ¡Titanes! ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Creo que ya Será la última vez Que los miramos ¡Ah! Ya Ya llegamos Vamos arriba Patolome Te estoy oliendo Las bolas desde aquí Así que por favor No cierres la puerta ¡Ah! ¡Ciérraste la puerta! No vuelvas a hacer eso Por favor Espera Aquí está el ¡Ah! No puedo creer Que nuestra ciudad Está siendo destruida Por ese monstruo Hay que detenerlo De una vez por todas Pero primero Hazte para atrás Porque hueles feo Gracias, gracias ¿Y qué voy a hacer yo? Tú necesitas prepararte ¿Y qué mejor manera De prepararse Que agarrando Lo que hay en ese cofre? ¡Ay! ¿No puede ser un regalo Para mí? ¡Qué emoción! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Espero que se une un uniforme ¡Oh! ¡Un uniforme! ¡Genial! ¡Yee! Perdón, señor Ya me puse serio Una disculpa Estamos de suerte Porque ahí se encuentra El primer titán especial ¡Sálvanos! 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 Es un monstruo Es muy diferente A los demás Este está en cuatro patas Lo tengo que detener Tenemos que hacer un plan ¿Sabes? ¡Lo voy a detener! ¡Oh! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Ay! Matarte Te quise Enseñar algo Que le pegaron Alguien allá ¡No! Mira Le pegaron Alguien en la pierna ¿Fue en la panza? ¡Sí! Le pegaron Alguien en la panza ¡Fue en la panza! No veo ¿Dónde? Sí, sí, sí Sí, sí No voltees por acá No voltees a ¡A toda la ¡Aaah! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Mate a mi primer titán especial! ¡Ja, ja! ¡En tu cara! Eh Miren Maté a un titán especial Aquí es cuando se mueren ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Wow! Parece ser que mi teoría es cierta Si matas a los especiales Matas a todos los titanes ¡Perfecto! Ahora nos quedan dos titanes Sí, pero no son nada fácil de derrotar ¡Patrañas! Voy a poder Voy por él de una vez ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No me voy por él! ¡No me voy por él! ¡Es el más poderoso! Ahora sí morirá Esto será demasiado fácil Solo me quedan dos titanes Yo no lo tengo al frente mío Esto será fácil ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me duelen las piernas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No está arriba! ¿Lo maté? ¡Oh! ¡Ay, no más titanes! ¡Oh! ¡Salve al mundo! ¡Yeah! Espera ¿Por qué siguen aquí? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pero maté a su jefe ¿Por qué están aquí? ¡Oye, yo te salvo! Estás a salvo aquí conmigo No te preocupes ¡Hey! Muchas gracias Pero ¿Quién eres tú? Soy el titán gigante Digo, soy tu amigo ¡Hola! Parece ser que el titán gigante Se escapó Y no lo mataste Pero estoy seguro Que le pegué Sí, es que al parecer Era muy poderoso Y muy, muy guapo Oye, ¿Quién eres tú? Soy tu amigo ¡Hola, hola! ¡Ah, hola! ¿Qué? La ciudad está repleta de titanes Tenemos que encontrar A los titanes que faltan Eran dos, ¿cierto? Tenemos que encontrarlos Ahora mismo Sí, tenemos que hacer Algo al respecto Antes de que se ponga peor Sí, yo digo Que hay que buscarlos ya Pero ahora mismo Los dos tienen razón Tenemos que buscarlos Antes de que haya más titanes ¡Vámonos! Ok, parece ser que está libre el camino ¡Vamos! ¡Oh, un titán! ¡Ay, ay, qué miedo! ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, sí Ya, vamos Vamos de una vez ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espérenme! Parece ser que no hay ningún titán especial aquí ¿Verdad? ¡Patolomé! ¿Te cansaste? ¡Levántate! ¡Oh, no! ¡Levántate! ¡Patolomé! ¡Levántate! ¡Patolomé! ¡Patolomé! ¡No! 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 ¡Suelta! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Lo comiste! ¡Comiste a Patolomé! ¡Maldito! ¡Te! ¡Te! ¡Te voy a matar! ¡Patolomé! ¡Te hiciste! ¡Te hiciste un titán! ¡Tú! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Esto es increíble! ¿Un titán? Sí, sí, sí A ver, análisis ¿Qué pasó? No sé, pero es un titán ¡Esto es increíble! ¡Nos puede ayudar! Sí, todo será más fácil ¡Más mucho más fácil! ¿Tú qué opinas? Pensé que era el único Sí, 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 sí ¡Patolomé! ¡Vamos a entrenar! ¡Vámonos! ¡Perfecto, Patolomé! ¿Ves el titán de ahí? ¡Sí! ¡Quiero que le pegues! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Vamos a probar tus poderes! ¡Ya voy por allá! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Patolomé! ¡Yo confío en ti! ¡Dale! ¡Ven, recarga el golpe! Creo que funciona bastante bien Ya que lo pienso Hemos encontrado Otro titán especial Sí, eso es bastante raro La verdad ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es eso? Es mi perro Pero es gigante ¿Qué? No puede ser Es otro titán Eso es increíble Debemos escapar de aquí ¡Patolomé! Bueno No está haciendo nada Creo que es indefenso Hasta allá me cayó bien La... ¡Corra! ¡Corra! ¡Esta patolomé te lo dejo! ¡Corre! ¡Ataque titán! ¡Acorazado! Ok, aquí estamos a salvo Pero... ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Se perdió? Creo que nuestro amigo Es el titán gigante El titán colosal Hay que tener cuidado Cuando lo veamos ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sí Por eso cuando desapareció el titán Apareció él de la nada ¿Qué? Tiene sentido ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Sube y mama! ¡Patolomé! ¡Lo lograste! ¡Lo venciste! ¡Eso fue increíble! ¡Gracias! No puedo creer Que ya vencimos A dos titanes especiales Solamente nos falta uno A ver ¿Funcionó? Eh... Mira ¡Esto es increíble! Sí Esto va a ser más fácil De lo que pienso Solamente nos va a faltar El titán colosal Y todos los titanes Van a morir Ya nada Con Patolomé somos invencibles Tienes toda la razón No puedo creer Que están matando A todos los titanes especiales Y peor aún Tienen a un titán En su equipo Lo que no sabe Es que yo puedo Controlar a todos Los titanes Así que Patolomé Adiós A tus poderes ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, será demasiado fácil ¿El titán gigante volvió? Pero tenemos a Patolomé De nuestro lado Sí, sí, sí Todo va a estar demasiado fácil Demasiado fácil La verdad ¡Patolomé! ¿Perdiste tus poderes de titán? ¿Cómo pasó esto? Esto es... Vaya, vaya Como el titán colosal Puede atraer titanes, también los puede quitar Esto es increíble ¿Qué? Tiene mucho sentido la verdad Yo no diría que haya agujeros en la trama Perfecto, quédate aquí patolome Nosotros lo vamos a detener Llegamos, ok, ¿estás listo? Sí, sí, estoy listo Chicos, yo no los quería matar de esta manera Pero no me dejaron opción Yo solo quiero transformar al mundo en titanes Ríndanse y no sufrirán No sufrir, no sufrir mis huevos Eso, tú dile Vamos a matarlo de una vez, portudas Dale Eso, yo también tengo que ir, ¿verdad? Titán colosal, este es el día En el que vas a caer Por la humanidad Ay, mi pierna Ok, pero como dijo el temach Yo no me voy a rendir ahí Bueno, no dijo eso, ¿verdad? Pero vamos por ti Oye, aquí estamos Estamos aquí Mira, aquí arriba Estamos aquí al lado No, no le hagas caso Estamos aquí Realmente, ¿lo logramos? Sí ¿Ustedes también, verdad? Sí Sí Salvamos a la humanidad Increíble No puedo creer que lo logramos, Edgar La primera vez que te vi Pensé que eras un bueno para nada Y salvaste a la humanidad Gracias, supongo Pero yo digo que todo fue por Patolomé No, yo me quería quedar ahí Ni modo Ahora sí, vamos al último mundo Vamos a ganar Espera ¿Por qué estoy solo? ¿Dónde está Patolomé? Ah, bueno, me dio bastante sed Ah Ok Pues aquí Pues al parecer no hay absolutamente nada Tú Eres tú No No, no quiero buscar pelar contigo La verdad Ah, golpe de sorpresa Ah Ey, pues, ¿qué tienes? Que me dolió, la verdad Ah No Ah No Ah 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 Soy un creeper Eh, eh Y me puedes devolver mis brazos La verdad No me gusta estar así No voy a poder hacer nada productivo Ah Eres demasiado grande Así que físicamente no me vas a alcanzar Ah Ah Oh Patolomé No vas a querer el sueño Tan, pero tan extraño Que acabo de tener Eso no fue un sueño Fue una visión al futuro Que les depara Ya que ustedes fueron invitados Al torneo más importante Ah No los miro muy convencidos Eh Perdón, señor Raiden Sí, sí, sí Como digas Pero la verdad Tengo nada de interés en meterme Ay No entiendo Que Que estaba esperando Ese güey ¿Olvidé mencionar Que soy un dios? Sí No lo habías dicho Bueno Si me permiten Ahora sí les explicaré La importancia del torneo Este torneo Sucede cada 50 años Y la paz y seguridad De la tierra Están en juego Porque el ganador Puede pedir cualquier deseo Como pizza O la destrucción Del mundo ¿Un deseo? ¿Sabes qué? Cambiado Pero Patolomé y yo Estamos seguros de entrar Solo les advierto Cuando entran dos personas Juntas al torneo La codicia Les termina ganando Y al final Se terminan matando Ah La verdad Ya siempre no quiero ir Muy tarde ¡Oh! ¡No! Llegamos ¡Oh! No vuelvas a hacer eso La verdad ¿Y luego qué me pusiste? ¿Qué tengo puesto? ¿Qué es esto? Es parte de tu poder Les di poderes a ti Y a Patolomé Para que ganen Oh, poderes Me preguntó ¿Cuál es el mío? ¡Oh! ¡Es fuego! ¡Oh! ¡Qué increíble! Espera ¡Ay, es fuego! Damas y caballeros Es mi honor Presentar El segundo Mortal Kombat ¿Quién va a pelear primero? Yo qué sé Y el primer peleador Serás tú ¿Yo? ¡Yo! ¡No! ¡Ey! ¡No, no, no! Esto está mal Yo debería ser como el último ¡Reptile! ¡Te toca! Te comeré la piel Siempre no quiero Ya salgo tarde Para arrepentirse ¿Verdad? Bueno, vente para acá Mi pierna Suelta, suelta, suelta Demasiado fácil La verdad Espera, espera, espera Quiero parar mi poder Espérame Otros cinco segundos Ok Gracias, gracias No, ya no sé Ok ¡Fuego! ¡No! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Eh! Demasiado fácil Oye, señor Raiden ¿Qué poder le diste a Patolomé? Tú solo mira Mira, es increíble Bueno, con que no le toque Nadie es poderoso Hola, perrito ¡Hey, perrito! ¿Qué vas a hacer? ¿Tirarme al espacio? Patolomé Haz exactamente lo que te dijo Pero activa tu poder ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo va a activar ya? ¿Tan rápido? Pero eso es hasta el final, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Esto es de poco interesante ¡Ja, ja, ja! No me puedes alcanzar Es imposible Me muevo la velocidad de la luna Interesante Sub-Zero Quiero que busques Si tienen una debilidad Claro, claro, señor Eh, ahorita vengo Adiós Oigan, disculpen ¿Tienen alguna debilidad? Eh, no Ok, adiós Eh, ¿qué onda con ese sujeto? Sí, es muy bueno Casi le digo hasta mi debilidad Wow Esa pelea estuvo increíble Atención, atención a todos El siguiente combate Será especial Porque peleará El mejor ninja de hielo Uh, pobre sujeto Que peleé contra él Peleará contra ti Oh, no Oh, no te preocupes, Raider Yo sé bajarme ya ¿Listo? Guaya Ignoren eso Adiós Ah, ¿qué tal? Me llamo Edgar No me puede importar Menos Adiós ¿Qué? ¿Por qué avientarías hielo al piso? No entiendo qué Oh Oh, la pista le hiciste de hielo No puedo creerlo Ah, ese es mi sueño Siempre he querido deslizarme en hielo ¡Wow! ¡Uh! Uy, qué divertido La verdad, Sub-Zero Te agradezco Ah, ah, modo serio ¡Vamos! La, ah, lamento decirte Ah, ese es tu fin Déjate venir No, no, no ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Muy fácil ¡Ah! ¡No, Edgar! ¡No! ¡No! Si no meto este gol Me gusta Justin Bieber Ah, uno, dos ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! Oye, hijo Si algún día te llegan a congelar Solo recuerda Miss Jordan 1 Chicago Y se te va a quitar ¡Wow! ¡Wow, papá! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Qué buenas Jordans, papá! ¡Ah! ¡Sub-Zero! No he escuchado la campana Así se dice, ¿verdad? ¡Es imposible! ¡Ah! ¡Ya! ¡Te venceré! ¡Sub-Zero! No tienes oportunidad Siento amabilidad en tus golpes Me lo dicen muy seguido ¿Qué? ¿Por qué dejan de pelear? ¡Prenuncio! Eh, ya vi que estaba en el lado equivocado ¿Qué? Adiós, Edgar Suerte ¡Sale! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡La siguiente pelea será peor! ¡Alguien va a morir en la siguiente! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¡No! ¡Le toca a Patolomé! ¡Oh, no! Patolomé, tengo un mal presentimiento Sobre la siguiente pelea Yo que tú me voy, la verdad Así que... ¡Patolomé! ¿Dónde se fue Raiden? ¡Oh, ahí está ya! ¡Ay, Patolomé! Dime, perro ¿Por qué es que luchas tanto? ¿Cuál es tu deseo? ¡Patolomé, dile que queremos agua de horchata infinita! ¡Ah, ok! Ok, ya me callo Yo quiero revivir a mi familia Así que si alguien va a ganar Soy yo, perro Soy yo, perro ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio vas a dejar que tu amigo gane y pida tal babosada de deseo? ¿No crees que eso sería un gasto de oportunidad? ¿Qué tal si me dejas ganar y el deseo no será gastado? ¿Qué sería mejor idea que salvar a alguien? ¡Muere! Espera, ¿ese traje se me hace familiar? ¿Qué está pasando? Ok, la siguiente ronda será la última en una arena especial, así que los te atrasporto. ¡No! Ok, solo unos pasos más y... ¡Ah, finalmente llegué! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Qué cansancio! Ok, ¿qué hay aquí? Pues al parecer no hay absolutamente nada. ¡No! ¿Qué? ¿Tú? ¿Eres tú? No. No quiero buscar pelar contigo, la verdad. ¡Ah, golpe de sorpresa! ¡Ah! ¡Esta pelea ya la viene un sueño! ¡Ya sé cómo termina! ¡Ya! ¿Pato Lomé? Bueno, ya pensándolo. Quédate con el deseo, no lo merezco. Oigan, ¿y si yo me quedo con el deseo? Bueno, Pato Lomé, creo que haré todo. ¡Salvaron al mundo! Entonces, ¿qué va a ser su deseo? Creo que ya tengo un deseo en mente, Raiden. ¡Sí!